La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días renas y que perseveremos fraternalmente unidos en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, reina de los cielos y señora de los ángeles. Salve, reina de los cielos y salve, muerta, que Dios pasó a nuestra luz. Salve, reina de los cielos y salve, muerta, que Dios pasó a nuestra luz. Salve, reina de los cielos y salve, muerta, que Dios pasó a nuestra luz. Salve, reina de los cielos y salve, muerta, que Dios pasó a nuestras miserias. Oremos. Dios Santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira a la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde, que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. y la libertad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Gracias. Gracias. En esta Santa Misa le pediremos a Dios por nuestros hermanos Patricia Bortoni, Roberto Rodríguez, Roberto Junior, Verónica Rodríguez y sus familias. Gracias. 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 Queremos al Señor que bendiga al señor canónico José Antonio Vallejo, que hoy celebra su cumpleaños. Vamos a... Que Dios nos siga bendiciendo en su ministerio sacerdotal. También le pedimos a Dios Nuestro Señor por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucharistía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 En piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Oremos. Concedernos, Señor, que, ejercitados por las prácticas cuaresmales y alimentados por tu palabra, con santa templanza, nos mantengamos de todo corazón entregados a ti, y estemos siempre unidos, perseverando en oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Deuteronomio En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo, Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica, y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos, como me ordena el Señor, mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar, y que van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de estos preceptos, se dirán, En verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. ¿Por qué? ¿Cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos, como lo está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos, como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios Semos gloria a nuestro Dios Semos gloria a nuestro Dios Glorifica al Señor Jerusalén A Dios rinde el honor es Israel Él refuerza el cerrojo de tus puertas Y bendice a tus hijos y bendice a tus hijos en tu casa Demos gloria a nuestro Dios Él mantiene la paz en tus fronteras Con su trigo mejor sacia tu hombre Él envía la paz en tus fronteras Él envía a la tierra su mensaje Y su palabra corre velozmente Demos gloria a nuestro Dios Le muestra a Jacob su pensamiento Sus normas y designios a Israel No ha hecho nada igual con ningún pueblo Ni le ha confiado a otros sus proyectos Demos gloria a nuestro Dios ¡Gracias! 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 Tus palabras, Señor, son espíritu y vida Tú tienes palabras de vida eterna iren ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti, oh gloria, oh gloria, oh gloria a ti, Señor Jesús! El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley y a los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra, que deje de su cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla, llore en sí, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor nos habla de dos cosas muy importantes. Primero, que Él viene a dar plenitud a la ley y a los profetas. Y segundo, el que cumpla con los mandamientos de la ley de Dios y los enseñe a los hombres, será el mayor en el reino de los cielos. Dos cosas. Plenitud y ser mayor en el reino de los cielos. ¿De qué nos está hablando Jesucristo nuestro Señor? La ley y los profetas. Nos dice, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Nos está hablando de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. La ley de cual no ustedes que Dios nuestro Señor nos da sus mandamientos para que todos los pueblos los cumplamos. y veamos la misericordia de Dios para con nosotros. Su palabra nos da la paz. Su palabra nos hace justos. Su palabra nos hace sabios. nos da la paz. Nos hace presente a Dios. Nos hace presente a Dios. Su palabra está en medio de nosotros por su palabra. Pero también nos hace justos. Nos hace que cumplamos la voluntad de Dios. y la voluntad de Dios es que seamos misericordiosos con nuestros hermanos. Nos hace sabios. Nos hace participar de la vida de Jesucristo nuestro Señor. Él es la sabiduría de Dios. Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? nos hace sabios. Pues bien, sin embargo, el Antiguo Testamento solamente es una parte de la palabra de Dios. Muy importante. Tan importante que nos dice Jesús, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. Sino que vengo para darles plenitud complementarlos. Y esto es muy importante. En el Antiguo Testamento nos dice Dios, amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y a su prójimo como a ustedes mismos. Es decir, la medida es el hombre. Jesucristo nuestro Señor viene a dar plenitud a los mandamientos, a la palabra de Dios. Nos dice, amen a Dios y a su prójimo como Dios los ama a ustedes. La medida ahora es divina. Ya no se queda en un plano humano, sino divino. ¿Y cómo nos ama Dios? ¿Cómo nos ama Dios? El Padre nos entrega a su Hijo, Jesucristo nuestro Señor para que todo el que cree en Él tenga la vida eterna. ¿Cómo nos ama Jesús? Nadie tiene más amor por su hermano que aquel que da la vida por Él. Y Jesucristo nuestro Señor ha dado la vida. El amor consiste en dar la vida, no solamente dar cosas, sino dar la vida. como lo ha hecho precisamente Jesucristo nuestro Señor en la cruz. El Espíritu Santo como nos ama, nos entrega su amor, su vida, para que participemos de la vida divina. El Espíritu Santo se le atribuye el amor, el amor personal de Dios. Hermanos, ¿qué más puede hacer Dios nuestro Señor por nosotros para que cumplamos precisamente con los mandamientos? ¿Qué más? Nos da el mismo Espíritu Santo que dirige nuestros corazones y nuestra mente para que amemos como Dios nos ama a nosotros. y precisamente la Santísima Virgen María de Guadalupe también nos entrega todo su amor, nos entrega a su Hijo Jesucristo nuestro Señor para que podamos morir y resucitar con Él. Nos entrega su amor personal, nos dice lo que está grabado en nuestro corazón de mexicanos. No estoy yo aquí que soy tu madre. Pues bien, la segunda parte de este Evangelio nos dice Jesús que el que cumpla con los mandamientos de Dios y los enseñe a sus hermanos ese será mayor en el reino de los cielos. Pidámosle a Dios nuestro Señor que nos dé la gracia que nos dé la gracia de cumplir los mandamientos y enseñarlos sin ningún temor sin ningún miedo a nuestros hermanos. Vaya que lo necesitamos. Ustedes mejor que yo conocen cómo está nuestro México no digo ya el mundo entero nuestro México. Si realmente cumpliéramos los mandamientos de la ley de Dios no habría guerras, abortos, asesinatos, venganzas, habría respeto por las personas y no estaríamos juzgando a las personas viendo a ver en qué momento caen. Al contrario seríamos disculparíamos disculparíamos a las personas. Veríamos sus cualidades no sus defectos pobres de nosotros que nos llenamos de ver los defectos de los demás pobre corazón nuestro en lugar de llenarnos de las virtudes de las cualidades de nuestros hermanos para promoverlos, para seguirlos promoviendo. Terminemos esta breve plática muy sencilla con la oración de Jesucristo nuestro Señor. Te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla a la gente sencilla. Sí Padre porque así te ha parecido bien que le digamos como tantos hermanos nuestros que nos han precedido Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío imploremos hermanos a quien tiene pleno poder en el cielo y en la tierra y pidámosle que escuche benignamente las súplicas de su pueblo penitente. Después de cada oración respondemos Señor ten piedad. Señor ten piedad. Para que el Espíritu Santo con su fuerza rasgue los corazones de los pecadores de los pecadores de manera que convirtiéndose de sus culpas busquen sinceramente el rostro del Señor. Oremos Señor ten piedad. Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia les infunda el deseo de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para convertirse. Oremos Señor ten piedad. Para que el Señor médico de los cuerpos y de las almas conceda la salud a los enfermos y la paz del Espíritu a los que viven angustiados. Oremos Señor ten piedad. Para que en estos días de penitencia escuchemos con docilidad la voz del Señor y demos frutos de verdadera conversión. Oremos Señor ten piedad. Pidamos en acción de gracias por Patricia Bortini Roberto Rodríguez Roberto Junior Verónica Rodríguez Bortini y familia a la Santísima Virgen. Oremos ten piedad. Por el cumpleaños del muy ilustre Señor canónigo José Antonio Vallejo para que el Señor le siga bendiciendo y le ayude por muchos años más. Oremos Señor ten piedad. Por todos los sacerdotes que están haciendo ejercicios espirituales que Dios los llene de bendiciones oremos al Señor. Escucha Señor nuestras oraciones y extiende tu mano misericordiosa sobre el pueblo penitente para que en estos días de cuaresma te busquemos con todo el corazón y veamos atendidas nuestras plegarias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En ti espero, Señor vivir hasta en tus manos en ti espero, Señor vivir hasta en tus manos en ti espero, Señor vivir hasta en tus manos en ti espero, Señor mi vida está en tus manos en ti espero, Señor en ti espero, Señor mi vida está en tus manos en ti espero, Señor En ti espero, Señor, mi vida está en tus manos. Y la vergüenza de cuantos me coroce. En ti espero, Señor, mi vida está en tus manos. En ti espero, Señor, mi vida está en tus manos. Al establecer tu brazo de tu cielo, sálvame por tu gran misericordia. En ti espero, Señor, mi vida está en tus manos. En ti espero, Señor, mi vida está en tus manos. En ti espero, Señor, mi vida está en tus manos. En ti espero, Señor, mi vida está en tus manos. En ti espero, Señor, mi vida está en tus manos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las súplicas de tu pueblo, juntamente con la oblación de estas ofrendas, y a quienes celebramos tus sacramentos, defiéndenos de todo peligro. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, que nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios de la Universidad, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos, los arzobispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevarán a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, que estás en el cielo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la agitación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz te los dejo, mi paz te los doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad de lo que vives, reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. La paz del Señor es de siempre con ustedes. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Amén. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la paz del Señor es de siempre con ustedes. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Amén. 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 Gracias. Oremos. Oremos. Señor, nos bendice a todos nosotros, peregrinos, a esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. La Iglesia nos bendice especialmente en este tiempo de cuaresma, como signo de fe, de aceptación, de esta bendición que el Señor nos concede, inclinamos nuestra cabeza y al final decimos amén. Concede, Señor, a tu pueblo el deseo de agradarte, porque sólo le darás todo lo que lo favorece, si lo haces dócil a lo que tú mismo le enseñas, por Jesucristo nuestro Señor. También Dios bendice sus imágenes de Jesús, de María y de los santos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. A tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdonaré, Señor. Gracias por ver el video.